Al experimentado equipo de Noticias 24-7 se une la joven periodista Glorinel Soto, natural de Bayamón y egresada de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, esta joven profesional ha laborado en radio por los pasados cinco años, destacándose como reportera, redactora y jefa de información. Glorinel Soto es parte del equipo de Noticias 24-7. Noticias 24-7